En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, ¿vende usted una máquina de depilación? Sí, es un aparato doble, pero no es cera caliente, es tan tibia, de la de Rolón. Ya, la ente, pero por supuesto con la cera, ¿no? Eh, ¿perdón? Que se vea aquí tú, con la máquina. Eh, es una máquina que lleva para dos cartuchos. Es de cera tibia. Es de cera tibia, ¿no? Sí, de esta que es como el Rolón. Venga, ya está. Oiga. Como si fuera Rolón. Y luego sabes que con la banda tiras para quitar los pelos. Ya, pero de aquí por supuesto cuando vosotros ya notáis, digamos que hay que tirar, ¿no? Exacto. ¿En qué sentido? Siempre en sentido contrario al pelo, para que salga todo. Pero de aquí por supuesto con lo que es el pelo en sí, ¿no? Como que el pelo en sí. El pelo le crece a la persona. Ya, pero... El aparato no lleva pelo. Ya, ya, te entiendo. No, no, pero como me has comentado de que había que tirar sobre la parte así para arriba, me explico. Pues se te decía que se hubiera aquí ya cuando vosotros ya lo usabéis o anteriormente notabas tú ya que tenías pelos por toda la zona. Vamos, yo es que lo he utilizado porque soy este ticien. Yo en mí no lo utilizo. Yo lo utilizo en la gente que ha venido a hacerse la depilación de las piernas. Ya, te entiendo perfectamente que es lo más normal de uso y tal, ¿no? Sí, exacto. Y lo que es la parte, digamos, de las zonas íntimas, me refiero a lo que es ingles... Esa no vale. Lo que es cuarto traster o todo eso, nada, ¿no? No, ahí tiene que ser cera caliente y te lo tiene que hacer una persona profesional. Ya, porque eso es como lo hacéis, eso vosotras. Eso se hace con cera caliente. ¿Pero se unta en todo lo que es en la bolsa, en la bolsita donde están...? Sí, en todo. Ahí le metéis cera caliente y pegáis el tirón. Se pega el tirón. ¿Y no se descuelga un poco, digamos, la bolsa? No, para nada. Eso lo tienen que hacer bastante bien, lo tiene que hacer una profesional. Y una persona que entienda bastante bien para que eso en un momento dado no se cargue una bola. Exacto. Correcto. Y lo que es la parte ya llegando, lo que es la zona del cuarto trastero, ¿ahí también le metéis el tirón o no? Sí, también. Vale. Ahí se mete el tirón pero con la cera caliente. Pero de aquí, por supuesto, con el tirón que dais vosotras, ¿no? Las profesionales, ¿no? ¿En qué sentido, por ejemplo? En sentido contrario al pelo siempre. Ya, que de aquí tú, ¿no? ¿Eh? Que de aquí tú. Que de aquí tú. No, que de aquí tú, con la cera. ¿Que te haría yo? No, que de aquí tú. Pues lo que te digo es dar la cera caliente y luego tirar a contrapelo. No, es que parece que no, pero la parte está íntima, digamos, tanto masculina como femenina, que es una cosa que parece que no, pero que llama mucho la atención y sobre todo, sobre todo, que se empieza a dejar, se empieza eso a poner lo que es ya con ramas y pelos largos y empieza eso. Eso primero hay que recortarlo y luego ya se hace la cera. Hay que llamar a parques y jardines para que pase un poco la podadora porque tú me imagino que en tu profesión habrás visto de todo, habrás visto lo que es, bueno, Amazonas. Sí, he visto todo y se recorta, cuando se tiene mucho vello se recorta para que no duela. Voy a consultarlo y con lo que sea te estoy llamando y muchísimas gracias por esta información, ¿eh? Venga, gracias. Muy amable señora, muy amable. Adiós, gracias. Adiós, adiós. En Cameradial, atrévete con Javier Cárdenas.